Estimados, estimados, estimadas amigas de Acción Ambiental, estamos con ustedes una vez más para disfrutar de compartiendo saberes ambientales que tanta necesidad le hace a nuestro planeta en esta oportunidad, vean el profe va a comer uvas, ahí está, ahí está el profe, ya listo para iniciar esta jornada, profe, muy buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos al nuevo programa, vamos a disfrutar de esta exquisita mesa de cosas, bueno, productos no tradicionales, no tradicionales, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? De esos alimentos, como siempre nosotros estamos por ahí pendientes de compartirles cosas que no es tan común, nuestros amigos que viven en el extranjero o que son de otros países y que nos y que nos honran con su con su presencia, pues para ellos parecerá algo raro, algo único y los amigos que viven en el extranjero los verán con nostalgia, ¿verdad? Así es que amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos para ustedes. Digo, digo eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque yo no sé a qué hora nos van a ver, ¿verdad? Exacto. Hay unos nos ven en la noche, otros nos ven en la mañana, así es que un saludo para todos, no importa cómo ni desde dónde nos está viendo, ni a qué hora, lo importante es que usted es una persona, igual que nosotros, comprometidos con el medio ambiente. Y aquí estamos con el profe. Prácticamente, profe, esta semana ha sido muy activa también, ¿verdad? Tanta cosa, que vemos tanto daño a nuestro planeta. Ahora voy a comentar de una actividad que tuve el día de ayer. Vamos a platicar, vieron una cosa buenísima. Y entre la semana igual, la gente tratando algunos de hacer algo por nuestro, por nuestro entorno, por el medio ambiente, y otros pues con total indiferencia. Yo, yo realmente siempre observo. Exacto. En la zona donde yo trabajo, y todos mis compañeros de trabajo, excepto dos, hay dos compañeros que tienen más conciencia ambiental, andan su platillo. Pero todos, todos, la mayoría, el noventa y tanto por ciento de mis compañeros de trabajo van con su, con su, con su topper desechable, y no, yo digo, y no les, no les dirá la conciencia, mira, estás contaminándome, hace algo. Y se supone que hay gente preparada, pues, que, que, que tenemos esa mentalidad de ser críticos y analíticos, y decir con nuestras acciones estamos contaminando el medio ambiente, hombre, y que cuesta dar un platito. Yo sé que me van a odiar por eso. Pero eso es lo de menos, porque al final, lo que yo estoy haciendo, yo sé que es por mi medio ambiente, y el de él, y el de sus hijos, y el de sus nietos. Entonces, no tiene que enojarse, tiene que poder decir, bueno, este está velando por la, por mis hijos, y yo no, ¿verdad? Por la salud de mis hijos. Entonces, a mí me da hasta. No, y de hecho que veo que usted anda aquí. No, yo creo que voy a tomar, voy a tomar la, la, la iniciativa también. Sí, y mire, primero, mis estimados amigos, vean, qué interesante. Mis estimados amigos, este, no veo que se haya conectado nadie. No sé si me habrá quedado en modo privado. Coméntenme, por favor, lo que hay, ahí veo tres personas conectadas, pero no los logro así, Xiomarita. Gracias, Xiomarita, por, por verte que sí. Ok, fíjense que yo, por lo menos, ando esta, esta, nosotros acá, profe, esto es lo que usaban nuestros ancestros, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Antes usaban estas, estas cositas. Les decía, ¿cómo les decían, profe? Matata o cebadera. Matata o cebadera, vea, esta matata. Uno se la colgaba, ¿cuál es la profe? Párese, y se la colgaba, ¿cómo la usaban nuestros? Prácticamente. Ahí iba, mire, cuando se iba a trabajar, iba así, ahí llevaba su, 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 su comidita. Su recipiente con su comidita, y ahí iba. Y ahí el tecomante. Y ahí sí. Pero que, bueno, siempre hay que andarlo. Pero, pero así como, como está el profe, con eso así. Ah, sí. Eso le decían cebadera. Cebadera. Cásame la cebadera, le decía. Nada de mochila. Nada de mochila, de esas, de, de materiales como las que usamos ahora, ¿no? Que unos días nos duran, se le arruinó el cíper y la botamos. Sí, caballetán. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Vean ustedes, quiero, quiero decirles que esta cebadera está hecha de un material, el profe la está modelando allí, está hecha de un material que se le llama fibra de enequén. Fibra de enequén. Es un material natural. La ventaja es que cuando esta matata deja de ser útil, pues se puede, se puede tirar al ambiente. Bueno, no la tiras en cualquier lado, pues. Se vuelve a la tierra. Y se vuelve a ser materia orgánica. De verdad, no está contaminando. Vean ustedes qué gran ventaja de usar este tipo de artefactos. Este tipo de, 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 yo le digo mi bolso, pues, yo ahí lo cargo. Y bueno, allá adentro, usted ve, profe, si quieres, saque. Ando, vean, ando mi topper. ¿Por qué? ¿Por qué ando ese topper? Ah, claro, porque si de pronto, profe, yo necesito tomarme una misopita por allá. Nada de estable. No, tiene que ser en ese topper. Allí la pido. Si yo necesito comer comida seca, decimos nosotros, sí, ando mi navajita. Ando, todo, ahí ando todo. Ay, ya hay ganancia. Este, pero eso no está ahí. Este, ando este mi platillo, pues, para la comida normal, vea. Y usted va a comer pupusa, o va a comer frijolito, platanito, huevito, cualquier cosa, en este platito. Y miren, la cucharita, pues, ¿verdad? Y si no ando tenedor, pues coma con cuchara. No hay ningún problema. Pero imagínense, esa, esa costumbre va a costar, va a costar que la agarremos. Sí. Va a costar. Porque la gente siente la comodidad. De las cosas más efectivas para. Efectivas y prácticas. Ajá. La verdad. Fíjese, profe, que al inicio, cuando yo comencé con esta costumbre de, de usar el platito, se me olvidaba. Se me olvidaba. Ay, olvidé mi plato. Ay, y lo, y lo olvidaba. Pero ahora cuando voy a salir, casi como la llave, que usted ha fijado que uno dice, la llave. Ajá. Ahora para nosotros que somos ciegos, los lentes, vea. Sí. Usted, usted, ¿qué es lo que saca cuando se va de la casa? Que usted dice, no debo de olvidar. Los lentes, y si no, regreso. Y regresa así, profe. Ajá. Tocando, tocando por todos lados. Ajá. Los lentes y las llaves. ¿O qué más? Yo, vale, voy a decir yo quién no debo de olvidar. Los lentes, las llaves, el celular. Uno, desgraciadamente es así. Los lentes, las llaves, el celular, y ahora mi plato. Mi plato. Ajá. Esas son las cosas. Usted le pone los lentes, las llaves, el celular. Y mi mochila de trabajo. Y su mochila, donde, obvio, se olvida la mochila, pero prácticamente como que no vaya, vea. Ajá. Pero vean ustedes, o sea, uno, pero ya ahora para mí, cuando yo, ya voy, ey, mi plato. Cuando lo he dejado, ya, voy a ir y lo he hecho. Pero casi no se me olvida ya. Ya el mismo, como que ya, ya es parte de esa nómina. Ajá. Yo tengo, yo tengo un amigo en Estados Unidos que dice que él dice, antes de salir, uno, dos, tres, o sea, algo así. Ajá. Uno, mis llaves. Dos, mis lentes. Tres, mis, ¿mi qué? Llaves, lentes, ¿y? El celular. El celular. Va, el que no debe de olvidar. Entonces, ahí le pone el número. Y dice que cuando va saliendo de la puerta, uno, dos, tres. Y ya, ya, se cerciora que lleve las tres cosas, dice. Bonita la idea. Y mire qué importante sería, eh, a todos los que pertenecemos a, allí, el. Al movimiento. Al movimiento, a todos haciendo lo mismo, creo que. Todos con una matata, ¿sí? Ajá. Yo, esta semana, visité a Don Salomón, que es el que produce el N. Ken, y donde, donde prácticamente en esa zona, bueno, en todo el país venden esto, va. Sí. Todos lados la venden. De N. Ken, ya no se encuentran tampoco tanto, tanto, tanto como antes. Sí, no, no, ya. Antes casi en cualquier tienda, vi. Ajá. Pero ahora no, porque ya las, las famosas mochilas esas. Ajá. De fibra sintética. Ajá, cabal. Y esa que se tira. Y esa sí es basura en un momento determinado, ¿no? Se rompen luego. Y se rompen luego, se le arruina el zíper. Ajá. Es un desecho. Es un desecho que realmente, este, hay que lidiar con ese, ¿verdad? Entonces, esa es una, es una gran idea. Yo pienso que sería bueno, vea, mire, lo que voy a hacer, perfecto, que voy a comprar un par, vale, amigos que están en el extranjero. Y las podemos rifar. Los amigos que están en el extranjero que nos colaboren. No, también, este, no, podemos entre todos hacer la cabuda, como decimos, y comprar un par y rifarlas, y rifarlas entre los, entre los. Exacto. Y rifarlas, y rifarlas entre, entre los asistentes, vea, allí podemos, podemos hacer el, el, la, la, la obra, pues, y, y, y estar, y estar allí tratando de promover este tipo de cosas que realmente no es agradable. Y culturalmente, ya yo me imagino. Rescate parte de nuestros valores culturales. Hay personas que se van a, le va a dar pena andar con una cosa de estas. A mí, profe, ¿sabe? A mí, me encanta. A mí me encanta, y la gente se me queda viendo que este parece viejito. Y yo que estoy joven, en la otra parte de perspectiva. ¿Usted sabe que yo estoy joven? Como que es indio. Este es indio, dice. Mi estimado Walter, buenos días, ¿qué opinas, qué opinas de lo que estamos hablando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, saludos. Saludos. Saludos, saludos a los que ya están conectados. Las disculpas, ahí teníamos un compromiso de familia, pero ya estamos acá, siempre comprometidos con este proyecto, y sobre todo, con el medio ambiente. O yo, del que estamos hablando, ¿verdad? Lo que dice el profe es cierto, que la gente le da pena. A los jóvenes, pues, le da pena. Mire, pero yo me acuerdo cuando estábamos en bachillerato. Eso iba. Ajá, eso, eso me encanta, volvamos. Hagamos ese tema. Bachillerato, eso era una moda. Allá por el ochenta y. Sí, que llevaran la mejor. La mejor matata, la mejor matata, ¿verdad? Claro. Se puso de moda. Más que uno que estudió agrícola, pues, era un orgullo. Por estar una matata. Ahora lo ven con una de esas. Y les da vergüenza. Un objeto de burla. ¿Les da vergüenza? Sí, pero no, eso es importante, hombre. Pero ¿por qué será que yo, yo cuando la cargo, profe, yo me siento, yo me siento, chica, bien, 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 galán? Porque en realidad es un rescate cultural. Exacto, y son de las cosas que nos deberían de identificar como salvadoreños. Claro, no, y también es amigable con el medio ambiente. Es que ese es el tema que hemos hablado. Es fibra de Nequén. Claro. Esta semana estuve yo en la plantación de fibra de Nequén, en la plantación de Nequén. Bueno, usted dice cuando no lleva. No, no, es que yo le dije, mire, sí, sí, vamos, sí, vamos, este, le digo yo que vamos a comprar un par de ellas y las vamos a rifar. Pero, pero entre gente que realmente la utiliza. Sí, le va a dar el valor que tiene, mamá. Exacto, que realmente, mire, le cale en el corazón y sienta ese orgullo. Por ejemplo, yo le cuento que ayer, mire, ayer hice un recorrido. Digo que yo voy a andar ya la mía, le digo. Sí. Ah, bueno. Sí, no, él dice que ya va a andar la, ya va a andar la del día, ya, ya, como quiere, ya, ya, ve, rápido, pero el profe es fácil de permearlo porque él tiene una conciencia ambiental. Sí. Pero a la gente que no tiene conciencia ambiental, es difícil. Mire lo del platillo. Todos mis compañeros de trabajo, y por ahí está un compañero, no se vayan a enojar. Todos mis compañeros de trabajo me ven que yo voy con mi platillo y quizás algunos se burlarán, otros le darán risa, otros dirán loco, pero al final, al final, yo estoy orgulloso de que estoy contribuyendo a que al menos un, bueno, un desecho más de esos materiales altamente contaminantes no estoy lanzando al planeta en cada una de mis comidas. Imagínese, o sea, eso es bien importante. Imagínese, usted se va, se computadora ahí. La matata va. Se entra a la oficina, o sea, otro nivel. Un cruce de culturas. ¿Cómo? 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 No. No. Usted me hizo una pregunta más fácil de responder que él. No, no, yo encantado. Claro, claro. Sí, 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 sí. No, está bonito, bonita, bonita. Pero ya, mire, y ustedes ven la mesa bien adornada este día, ¿verdad? Pero yo venía a caminar. ¿Y qué vamos a hacer? Ya había conectado. Uva, mire, mire, licenciado, usted dijo, vamos a comer uva, tío. Mire, la verdad. No, no, séanme honestos. Vamos a tomar, eh, chuco, digo yo. Mire, 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 vean esto. No, la verdad es que. Vean esto. Sí, es una churra. La mazorca, ya no es fácil hallar esas mazorcas así. No. Así de, de, con esta hermosura, vea, que colores, mire, estos, qué colores más especiales, ¿eh? Este, este casi rojito, mire. Y así hay de montón de color, de colores más. Amarito. Estas, gracias, gracias a Edwin que me consiguió esto. Vea, qué, qué súper interesante. Pero antes, vamos a saludar, mire, mire. Ah, no, hay mucha gente conectada. Hay mucha gente. Xiomara, Xiomara Reyes, un saludo, un abrazo, gracias por estar con nosotros, Xiomara. Este, licenciado Luis Paz Quintanilla, mi compañero de trabajo. Gracias, él siempre también nos ha apoyado en las cuestiones de, ah, por ahí, orientaciones técnicas. Él hace podcast. Me, me gustaría, licenciado, que anuncie por ahí como, cuál es el, el título de su, de su, de su página, voy a decir, para, para poder acceder a los podcasts de él. Ahí que, licenciado Paz. Sí, ahí tenemos este, Walter Cardona. Walter, ah, sí. Sí, así. Excelente, excelente. O si quieren apoyarnos en nuestro proyecto. También. Aparecemos como Calvert Channel. Calvert Channel, también, que es otro, es Carlos Alberto, fue de los que también me asesoró, Carlos, Calvert, de los que me asesoró cuando yo quería comenzar, y hablé con él, y cuando íbamos a comenzar con todo esto, y ahora son. Claro. Miren, se me olvidaba. ¿Qué creen? Llegamos a tres mil suscriptores. Tres mil suscriptores. Esta semana, yo me he quedado altamente agra. Mandémosles un mensaje de agradecimiento a nuestros suscriptores. Bueno, a todos los que ya son parte de este proyecto Amor Ambiente. Amor Ambiente. A todos los suscriptores agradecidos, sin ustedes, no creciéramos de esa manera. Así que, vaya, compartan con sus amigos, con sus familiares. Queremos ser grandes como ustedes. Somos Amor Ambiente. Ecole, y sobre todo, el gran compromiso ambiental que estamos asumiendo con esto. No, no solo es de seguir por seguir una página, sino que por ir adquiriendo esos valores ambientales que tanta falta hacen en nuestra sociedad. Entonces, profe, hay que agradecerles. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos al canal, porque ahí, cada video, cada corto que hay ahí, es un material importante para aprender y para conocer cosas nuevas. Sí, la verdad que comenzamos hace nueve meses. Jamás, jamás nos imaginamos que tan rápido íbamos a subir. Fíjese que nosotros que nos aventuramos hace más de dos años y medio. Sí, sí. Lo felicitamos, porque. Sí, sí, gracias. Es muy difícil crecer. Difícil. A esta velocidad. De una forma sana, sobre todo, vea, sin vulgaridades. No, porque hay quien es para. O con vulgaridades. Así es, pero este, el contenido que aquí se se va generando. Educativo. Es educativo. Segundo, de hacer conciencia de rescatar el medio ambiente y no casi todas las personas les gusta este tema, pero los que estamos ahí suscritos es porque somos personas reales. Sí. Que nos gusta y estamos comprometidos con el medio ambiente. Exacto, exacto. Quería terminar de saludar. Bueno, Luis Paz, Iván Antonio García, mi estimado compañero, mi compañero de trabajo, San Ildefonso, presente. Gracias, Iván, porque también con Iván tenemos. Vamos a ver si vamos un día a San Ildefonso. Ya nos invitó. Ya nos invitó, vamos a ir. Luis Paz, Quitanía, Frecuencia SV, César Castro. Frecuencia SV se llama el podcast de él. Ah, el podcast. Ah, bueno, ahí está. César Castro. César Castro, sí. Eduardo Mendoza desde España. También Eduardo. Eduardo, un abrazo. Neni Soriano. Neni Soriano, Anianeni, un abrazo. Osvaldo Gómez Rodríguez, también un abrazo. Allí, Guadalupe Granarino, mi compañera de trabajo. También gracias, Guadalupe, y bueno, mi estimada licenciada, ella es matemática. Encantan los números. A mí es que ella también. Vamos a, voy a ir a mi puesto, que son las cámaras, que son las cámaras. Ahora ya me vieron que aquí estoy. Ahora vamos a cederle a nuestro director del proyecto Amor Ambiente, y yo me voy a las cámaras. Cati de Vega dice, saludos Cati, gracias por madrugar. Elmer Antonio y la Eta Granadeño también. Ah, él, no sé si ya estará aquí en El Salvador o estará por allá también. Este, mi estimado granadeño, vean que ahora tenemos uvas. Miren, las uvas. Ya habían comido uvas ustedes, estimados. Vean, vean, vean. Vean cómo está esto. Vean, vean, ahí está, eh. Ahí están las uvas, señores. Ahí están, ahí están, ahí están. Bueno, ustedes, bueno, ustedes, les voy a preguntar. Ustedes, ¿cómo le llaman a eso? Ah, no, no se va a todavía, profe. Ah, yo le llamo Coquitos. 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 Ajá, ¿y usted, profe? Eh, conozco como Huizcoyol. Huizcoyol. Ajá. Vaya, yo, yo, Coquitos. Para, esto me recuerda al 3 de mayo. Oh. Que las escuelas le pedí, le piden a uno. En la, en la. 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 En la tradicional. Más fácil llevar. Más barato porque lo iba a buscar allá. Ah, cabrón. Entonces. Ahí llevábamos. Ajá. Y mire, lo, lo que tiene adentro, la semilla, al partirla. El coquito, un coquito, una especie de coquito. Sí, una compra chiquita. Delicioso. De rico. Sí. Así, como dice el que ella. Rico. Ajá, 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 ajá. Ahí viene la. Y ahí viene la otra tradición que le dicen a uno. Cuando están en pobreza, va coAYOL quebrado, coAYOL quebrado, coAYOL quebreado. Que cuesta. No, no, pero es que eso es cierto, me gustó esta frase. Porque es que la cuestión está que cuando usted se pone a hacer eso, primero se chupa el bizcollo. Sí. Primero se lo chupa. Un acidito. Ajá. Depende, si está y madurito, es dulcito. Si está así, es acidito. Y luego viene, y con una piedra, viene y le pega sobre otra piedra. Y inmediatamente se lo come. Nadie, yo nunca he visto a alguien que empiece... No, pero yo nunca he visto a alguien que empiece a sacar y saque unos 50 y después comience a comérselo. Sino que, cabale, que va quebrándose, lo va comiendo. No lo nunca. ¡No hay tiempo! Ahí fue el proceso. De ahí va la frase, coyol quebrado, coyol come. Entonces está bien. Entonces vamos a empezar a hacer las pruebas. Yo me voy a ir. No, pero es que yo quiero que ustedes prueben hoy. Tomen. Sí, yo quiero que ustedes prueben. Compartan allí. ¿Quién? Comparten allí. Sí, sí, sí. Ahí, mire. Allí vamos a ver. Yo los que he probado. Entonces, dice... Han sido bien ácidos. Ajá. Dice el profe que él ha... Mire, estos... Le voy a dar una... Le voy a dar una clave. Yo les recomiendo que prueben de estos. De estos, miren. De estos no. Porque ellos están... Estos negritos, negritos, salen dulcitos. Oiga, me salió con rin. Estos salen dulcitos. Así es que... Me salió bien dulcitos. Yo les voy a recomendar que prueben esto. Yo voy a probar también, amigos. Vaya. No, no, pero ahí está mal. Ahí está. Ahí está. Mira, acá. Dulce. Ajito. Me salió dulce. Ah, bien. Un acidito ahí al fondo. Al fondo. Pero yo recuerdo... ¿Será que están mejorados? Pero los que yo conmigo... Por eso le decía, la competencia tiene aturra la cara. Pero tú estás... No, 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 vea. Yo creo que están muy maduros. Lo que nos traje es un martillo para quebrar. La verdad. Y enséñele, quiero ver, y enséñele a la gente, quebrar uno de estos es difícil. No se puede con los dientes. Por eso es que cuando uno... No, no, no. Y aún con un martillo es duro. ¿Verdad? Y con un martillo es... Cuesta. Ajá. Con los dientes, no, no, no vamos a comer nada. Es que tiene una... Una dureza increíble. Tiene una dureza esto. Sólido. Ajá. Entonces, sigan comiendo. Están ricos. Vean que son ricos. Mire, la verdad... Yo no sé, díganle a la gente, pues, porque hay quienes nunca los han probado. Mire, los goquitos... Y los que lo han probado, ácido, como me imagino yo que lo he probado. Ah, sí, no, este está... Por eso le digo, quizás es una variedad mejorada, no sé, porque pensé en un ácido como lo que realmente son. Pero, otra vez, de estos otros, me sale un acidito. Para no perder la tradición. No, no, estos son ácidos. Estos son ácidos. Aquí, ¿quién va a querer? ¿Quién va a querer? Ahí, estoy con el martillo. Pero necesitamos... Ya vamos a hacer... Allá hay un ladrillo, mire. Vamos a buscar un espacio donde mis amigos van a... ¿Qué están en el suelo ahí? Me va a quebrar el... Este sí, ya ves qué le dije. ¡Uh, mire la cara que hizo! La cara que hizo. No, este sí... ¿Le recordó? El tradicional acidito, me recuerdo... Lo que pasa es que los que están así como pintones todavía... Estos que están negros... Estos que están negros, esos son dulcitos. Esto, la cara que... Este sí, este sí está... ¿Cómo se llama? El acidito que realmente uno... Tradicionalmente en su adolescencia... Solía comer, ¿verdad? Ajá. Así que probamos a partir uno con él. Bueno. Ya vamos a hacerles la muestra para... Para romper uno. Para romper uno, porque la verdad es que son súper duros. La corteza. ¿Verdad? Aquí no creo que... Pruebe si rompe uno. A ver si no se rompe el dedo. No, de hecho, padre. Aquí usted lo... Aquí usted lo... Aquí la esquina, ¿verdad? Aquí la esquina. Ya voy a ver. Y salía volando. Vamos a ver. Eso sí sale volando, ¿es cierto? Hay que saber. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Este, licenciado es para ahora. Vamos a ver. Eso... Eso es lo común. Eso es lo que pasa. Sale volando. O sea, mire. Si un cliente se le pone aquí cerquita de él, le se cae en la cara. Vamos a ver. El problema mejor se pone de pie. No, ahí ese sí no va a montar el piso. Se va a quebrar. Ahí el piso. Ahí el piso. Ahí el piso se va a quebrar. No, ahí no, profe. Ahí mire. Profe. Vamos a ver. Allí se quiebra el piso. Ese sí no. Ahí Dios, se hunde. Ajá. No, profe. No. No, es que es duro. Es duro. Vean, el profe está tratando aquí de quebrar uno. Para que ustedes se den cuenta que esto es... De aquí a mañana terminamos el programa, mis estimados amigos. ¿Vieron el semillazo? Voló, rebotó. ¡Ah! Pero comerse eso aún es difícil. ¿Y cómo lo saca para sacarlo? Comáselo, pues. Comáselo. ¿Y cómo se lo va a comer? Está bien duro también. Es que está re duro. Vean. Vean ustedes estos blanquitos. Es cabal como el coco. Pero este ya está a sazón. Yo, los más tiernos. Y los más tiernos. Traiga uno. Dejo de los... Es de los ácidos. Es de los ácidos. Es de los ácidos. Vamos a ver, sí. ¿Qué tal? Vean, vean ustedes que aquí todo esto es totalmente en vivo. No, este no se puede comer. No, está muy duro. ¡A la primera! No, está duro, vean. Ahora pégale así, mire. Pónganlo canteadito, pégale y va a sacar la carnita. Pégale allí. Yo no, nosotros yo me acuerdo que eso hacíamos. Pero imagínense ustedes, para comerse uno de esos, había que batallar. Nosotros como niños, nos tocó eso, pues. Ah, sería divertido pasar todo el rato. Ay, pasaba una hora dándole. Para comer, pues esas eran las distracciones. Hoy el celular. No, está difícil. No lo saca. No lo saca. Mire, pero la verdad es que... Sí, sí. Yo voy a insistir. No, oye. ¡Me le perdió! ¡Ja, ja, ja! Ay, bueno, a ver. ¡Ja, ja, ja! Está difícil. Ay, que no le digo. Es que esa era la gracia de eso. Tan tierno que son más ácidos. Triste para comer de un pedacito. Sí se pueden abrir y tener atacón. Vamos a ver. Bueno, ya vieron ustedes. Pero sí. Ya les mostramos. Ya les mostramos, cabal. Y les mostramos de que estos negritos, negritos, negritos que están acá, son los más dulcitos. Sí, son los más dulcitos. Estos sí, mire, son el acidito tradicional. Estos ya sí están... Tienen un dulcito delicioso. Síntese usted. Yo voy a... Es que yo sé que ahora usted nos tiene a prueba, hombre. Es que nos vas a comer todo y después a ver qué nos pasa. Es que... Fíjense que la gente que come eso se muere después de 15 minutos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No es eso? Sí. ¡Ja, ja, ja! Ya vamos a ver. ¡Ja, ja! ¿Y esto qué es? ¿Qué fruto parece? Vamos a ver, enseñémosle a la gente. ¿Qué fruto parece eso? Y... Decía que era alaice, pero no, no, no. No, no alaice. O el tomate. Pero por la forma de fruto. Ah, parece guayabita. ¡Ah, vaya! ¡Exacto! Así le dicen los amigos. A Rayán le iba a decir yo este. ¡Ajá, ajá! Es a Rayán. Exacto, porque es la misma familia. ¿Verdad? Entonces, allá le dicen guayabillo. ¡Ay, en verdad es guayabillo! Y es eso. Yo así me acuerdo que así le decía, mis estimados amigos, amigos, escríbanme. ¡Ja, ja, ja! A lo que... Miren, allá anduve por ese río. Se llama el río Chichihuite, en Rosario de Mora. ¡Ah! Una caminada encantadora. Y esto se lo come la gente allá. Pero se comen el... El madurito ese. Sí, el moradito. Es. Yo no sé si ustedes quieren ser los primeros en morir. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En morir dignamente. Sí, voy a hacer... Todo sea por nuestro público. Todo por el público. Ah, bueno, así. Voy a probarlo. Miren, sepan que los amo, que los quiero mucho, que los agradezco. Alejandrita, Walter, Francisco... Eh, es que los amo. Por amor al ambiente, voy a probar esto. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno. Ah, profe. Hay que cerrar los ojos. Ahí, ¿cómo le quitan lo... A mí me han dicho que es rico. Qué rico, me dijeron. No. Esto es... Espéreme. ¿Qué sabor tiene? Yo nunca lo he probado, pero voy a probar uno. Está bueno. Como el con tomate. Me quedó uno, va. Me lo voy a probar. Porque somos tres que vamos a caer aquí. Como la guinda. Tiene un sabor a guinda. Es cierto. Y tiene un sabor. Con cierta astringencia. La guinda es la que a uno le dicen grosea, va. Sí. No, la grosea es la ácida. La guinda. Así como le queda uno como... ¿A qué parece realmente? No me puedo ubicar. Hay otro fruto de este mismo color, hombre. Pero más grandecito. Alicaco. Alicaco. A ese, a ese tiene sabor. A la astringencia. A ese tiene, tiene. Sí, sí, sí. Alicaco. Alicaco, a ese. Miren, mis hijos que ya me están escribiendo. Papá, papá. Te amamos, papá. Te amamos, papá. Te amamos, papá. Tú, hijo. Tres, aquí. No, mire. Sí. Sabora y caco. Y a guinda. Yo así le sentí. La guinda verde. Ese, ellos lo comen. Sí. Cuando uno anda allá, digamos, antes decíamos monteando. Sí. Antes decíamos monteando, ¿no? Anda allí en el monte, en las quebradas aquellas y encuentras frutas, uno come, ¿no? Ahí uno así come. Ayer me di gusto comiendo cosas como extrañas, digamos. Sí. Entonces, esa es una de ellas. Y esta hoja, esta hoja es otra. Esta. Yo me recuerdo que en mi niñez, esto, lo encontrábamos en el campo y le decíamos pata de paloma. Allí por los chorros he visto yo. Ajá. No sé si. Pero, pero, este, ellos le dicen limoncillo. Sino que parece también a la begonia. Es que esta es familia. Es la begonia. La verdad es que. Ahora. Es acido. Pero, ah, no es acidito. Acidote. Acidote. Ajá. Corte mi pedacito. Yo creo que nos vamos a morir. Pues sí, pero una vez, profe. La ventaja es que ahí no nos morimos. No nos morimos dos veces. Se muere comiendo. Sí, se muere comiendo. ¿Eh? ¿Eh? Cómanlo. Me acuerdo cuando. Ahí está la sal. Aquí tiene sal, don Don Don. Aquí está la sal. Ajá. Ajá. Hay sal. La cara que es eso. Esto sí. Esto sí. Pero cuando niño, yo me recuerdo que para nosotros era. Sí. Igual que la hojita del tallo de los ocotes. Uh, igual. Ajá. Esto, Gonzalita. No, hombre, mire, pero esto está bueno. Pues sí. Es que es rico. No, me acabo de la boja. No. Mire, no se acuerda cuando era. No, nunca comió eso cuando niño. Usted, usted. ¿Cómo no, hombre? Usted quizá no anduvo en esas quebradas allí. Allí por los chorros andaba. Que esa era la comidita de uno, güey. No, churrito ni. No, qué. Nada. La cosa que hay. La manzana pedorra, ¿se acuerdan? Uh, para los que no la conocen. O el matazano. Matazanos. ¿Ah? Comidas de acide. No, excelente. Mi estimada Rina Navarro. Un abrazo. Desde Minnesota. Ahí está, ¿verdad? Gracias, gracias, Rina. Y también, este, que su madrecita se recupere pronto. Pronta recuperación. José Valdés dice, saludos, profe Úrsula y don Walter. ¿José Valdés? Ah, sí, profe. Ahí le va a dar, le va a dar a los amigas. Tomen, agarren, agarren, agarren. Al aire no me sacó. Se vea. Pero es rico, vea. No. Ahí veo al maestro Walter, miren, animado. ¿Verdad que es rico? Volví a mi adolescencia. A la niñez. Nosotros de los niños. No, miren. No, y ahí en el caso. Me comlas como todas. Ya, ya el paladar lo hace todo. Ya se adaptó. Ya se adaptó. En la mente me llevó. Llevó a la infancia, a la juventud. Mire, ¿y quién es José Valdés? El profesor Valdés. Ah, un abrazo, profe. El director de Cicco y Colar de Guayua. No, saludos, saludos, saludos. Claro, claro. Sí, porque ahí, miren, le mando un saludo especial. Así es que gracias por estar aquí. A ver cuando nos acompaña en vivo. Ah, sí. ¿Puede acompañar? Él sabe mucho. ¿Sí? Y temas, cualquier tema. Profesor. Invitémoslo, invitémoslo. Todos los domingos a las 8 de la mañana. Estamos en diferentes lugares. En diferentes rincones. ¿Verdad? Así que, pero aquí estamos siempre. Amor Ambiente es un proyecto suyo también. Suscríbase, suscríbase, profesor. Ok. Ahí está Don Roberto Nuila. Un abrazo. Don Roberto. William Morales. Ah, mi compañero. William, saludos, saludos, saludos. Salud Largueta Flores también. ¿Bien? Esa es la hoja de la... Hoja, pata de paloma. Y le digo... Bueno, nosotros aquí le decíamos así, pero allá le dicen limoncillo. Sí, no hombre, pero... Yo ya agarré guinda. No, 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 coman que está rico. Yo dije... Vaya a hacer ensalada. Ah, no, eso es lo otro. Esa hoja se puede usar en ensaladas. Sí, se puede, que es riquísima. Si el sabor que tiene es la lechuga. Sí, nuestra lechuga. Nuestra lechuga. Vamos a ver... Así que la esposa del profe... Sí. Cuide, cuide ahí las... Esta plantita tienen ustedes allá. No, no. Vamos a tener quizás. Sí, no, de eso. Miren, y de esto también la flor se come. Ahí está la flor. ¿Sabían eso ustedes? Me voy a poner yo. Igual el sabor. Me come la florzita. Vaya, miren, miren la... Y hay de diversos colores, ¿verdad? La más verde es que ya está más vieja. Pero la blanquita es la propia. ¿Y cuáles creen que está... ¿Cree usted que las viejas son las mejores? No, pues sí. Vamos a hablar de... Vaya, miren, pruebe una jovencita de esta y después ve a una viejita de esta y luego me dice cuál es mejor. Ya me comí la viejita. No, esa es la jovencita. Ya me comí la viejita. Es más ácida la viejita. Es más ácida. Más ácida la viejita, dice. Más ácida, ¿no? Son más ácidas todavía. Sí. A las más jóvenes han concentrado menos. Tiene el sentido. Pero bueno, sigo. José Valdés dice, gracias, gracias. Aciditas, dije que son. Sí, acidotas, digo yo. Este... Roberto... José Freddy. Hey, Freddy, gracias por estar con nosotros. José Andrés Castro Acevedo. Ahí está el profe. Él es director de una escuela allá en... Allá en este... Tepetitán. Saludos, profe. Saludos, saludos. Elmer Antonio Iraeta Granadeño. Un abrazo. Katy, Katy, Eduardo Mendoza. Luis Paz Quintanilla. Osvaldo Gómez Rodríguez. Un abrazo. Guadalupe Granadino. Guillermo Miranda. César Castro. César Castro es el que nos acompaña. En el programa. No, César, el ingeniero César Castro. Buen día, maestro Dagoberto. Dice, saludos, saludos. Yolanda Esquivel. También un abrazo. Dice Neni Soriano. Muy buenos días, ingeniero. Les deseo un exitoso, saludable y bendecido. Un fuerte abrazo. Saludos. Katy, Katy, Katy de Vega. Dice, cartera. Ahí están las uvas. Están las uvas. Son las uvas de nosotros, ¿verdad? Héctor Abarca. Héctor, gracias. Gracias, Héctor. Miguel Ángel Calderón. Reinaldo Baires. Colega, colega. Un abrazo. Saludos. Angélica Hernández. Dice, buenos días. Sacuatitambe. Angélica Hernández. No. No. No es Angélica Hernández. No, Angélica Castillo. Ah, ok. Angélica Hernández. Un abrazo. Desde donde nos está viendo. Iván, Iván García. Saludos. Luis Paz Quintanilla. Y Xiomarita. Ok. Ahí vamos. Ahí vamos, amigos. Ahí vamos. Ahí vamos con las personas comprometidas con el medio ambiente. Ernesto Batres. Ahí está. Saludos, Ernesto. Saludos, saludos. Ya ven. Ya probamos. Profe, licenciado. Y usted ya ha comido esta. Esto suele a... Grano de café, va. Al granito de café. Mire, pero... Lo único que tiene... Un pelito en él. Tiene un pelito. Tiene un pelito, sí. Mire, pero usted ya ha visto los programas de... No sé si vio los programas antes que hablábamos de la planta mágica. Ah, bien, bien. ¿Se acuerda? Sí, claro. Tal vez, profe, me consiga un pedacito de limón. Ah, sí. Sí, tal vez me consiga un pedacito. ¿Se anima a probarlo? Vamos a probarlo. Ajá. Sí, como que... Ve, ve, está lleno. Está lleno. Porque vamos a conseguir el limón. Yo soy curioso. Ah, bueno, bueno. No, no, ya va a haber. No, no, allá va. Sí, limón. Limón. Y una rodajita de limón también me consiguen por ahí. Tal vez hay, ojalá que haya. Vaya, mire, el ingeniero ahora... Ahora los hemos puesto a... Por eso es que me quedé de este lado. De dinámicas. No quiso que yo estuviera con las cámaras. ¿Verdad? Pero yo creo que me tenía una mala... Si hubiera sabido que me tenía... ¿Listo? La gente ya lo conoce porque hemos... Hemos hecho reportajes de eso. De la planta mágica. Aquí está, mire. Venga, venga. Planta mágica. Planta mágica. Vamos a ver. Viene el profe con el limón, B. Pase para ahí, profe. Pase para ahí. Le vamos a enseñar a la gente y aquí el maestro no la conoce. Por lo que veo. Pero le voy a enseñar cuál es la planta mágica. Venga, eh. Vamos a ver. Es esta, mire. Esta, eh. Y aquí tiene frutito, ve. Aquí tiene los frutitos. Para ahí seis horas, ¿verdad? Ahí están, mire. Ahí están los frutitos. Ahí está la planta mágica, eh. Llévele a sus hijos para que se... Para que se hagan mágicos. Sí. Esta es la plantita. Vamos a ver. Vamos a ir a hacer la prueba. Vaya. Ahí lo va a hacer en vivo. Lo va a probar totalmente en vivo y nos va a decir... Digamos, planta mágica. Planta mágica o mata sabor. Mire, ya usted me va a decir por qué es ese nombre. Usted le va a decir a la gente, pues. Y la gente ya sabe. Mire, para que hagamos todo esto en vivo, antes que nada, pruebe un poquito de esto. Echese en la mano y lo pruebe. Así como hacíamos nosotros, en la cuchara, como usted quiera. ¿Está ácido? Pura vitamina C. Sí. Mire, me va a caer muy bien. No, vitamina C. Vitamina C. Pobre estómago. Hoy solo cosas raras hemos probado, ¿no? Mire, aquí estoy sacando el limón. El juguito. Le da agua a la saliva, eh. Ajá. Ahí va. Juguito, 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 juguito. Vea. Hoy, miren la cara. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo, ya estuvo. Tranquilo, profe. Tranquilo, profe. Saboree, saboree su limón. Disfrútenlo. Vitamina C. ¿Verdad? ¿Verdad? Así o así. Dicen que una basada con agua, con limón, y quizás una pizquita de bicarbonato por la mañana, dicen que es saludable. Ah, miren, yo ya lo voy a volver a hacer. Sí. Esto se va, miren. Se va. ¿Verdad que sí? Se va. Yo ya lo tengo. Es en ayunas. Sí. Agua, un limón, y un poquitito de bicarbonato. Todas las mañanas, por ocho días. Hoy me he descuidado, que ya aviento los botones. Va a ser el botonazo. Claro. Ok. Ácido. Ahora comece, comece. Y me dice qué sabor tiene. Es soda. Sí, así, chupadito, quítale el pelito y quítelo. Y ya lo come. Es que tiene un pelito. Quítelo. Ya, chupadito, no lo mastique porque tiene semillas, tiene semillas, y la semilla no se come, no se come, no se come, no se come, ¿no? ¿Qué sabor tiene? Probe, si quiere prueba uno, probe. ¿Vas a traer? Sí, ya la he probado. Sí, es agradable. Va, que dulcito. Va, que dulcito. Es dulcito. Dulcito, dulcito. ¿El sabor? Dígale a la gente porque la gente está con curiosidad. Es la semillita, va. La semilla. Es la semillita que queda. Ahí está. Como una especie de mamón. Queda ahí la semillita. Está dulce. Dulcito, va. Dulcito. Roberto Lazo, saludos, ingeniero. Gracias, Roberto Lazo. Sonia Maya, un abrazo hasta Los Ángeles. Aña, Sonia. Sí, 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 ahí está. No, ella es fiel. Ella es de las... Sí. Peso pesado en cuanto al compromiso ambiental. Se está ganando su guacal para él. Ah, para la Navidad, la Navidad. Su guacalito para Navidad. No, no, no. Una, una, este, matata. Mi matata, mi estimada Sonia. Ah, yo sé que, yo sé que le dará envidia ver mi matata, ¿ah? Para rifar cuando venga. No, vamos a... Sí, 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 sí. Ahí vamos a tener, vamos a ver si conseguimos. Vale, mire. El fin de año conseguimos una para rifar. Así quedó. Vale. Oye, mano, siga disfrutando del chulimoncito porque vitamina C, pues. No puede ser que no disfrute de la vitamina C. Ya, tiene que seguir disfrutando de la vitamina C. Está que bien ácido, ¿ah? No, hombre. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo es eso, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Como que es limonada con suficiente azúcar. ¿Cómo es eso, profe? No, no. Usted nos está engañando, profe. Nos está engañando, nos está engañando. No, usted nos está engañando. No nos engañe, pues. No, ni la cara. Es que está bien dulce. Y el limón. No, pues usted, usted. No, pues usted lo probó antes, no. Usted dijo que era limón. Usted dijo que era limón. ¿Ves? Yo lo veo que no quiere dejar de tomar limón. Y la cara ni siquiera. No, es que está dulce. ¿Cómo es eso? Yo no. Pues eso es lo que estoy entiendo. Usted le echó azúcar quizás en lo que él estaba ahí descuidado. Dígame la verdad. Yo no veo por ahí. No le echó azúcar, no. No, dice que no le echaba azúcar, dice. No, dulce. Dulce. Entonces ya no es limón. Limón dulce. Nunca en mi vida había probado un limón tan dulce. O es el efecto de esto, pero la verdad que el limón está dulce. Pero usted lo probó y dijo que era ácido. Claro, cuando la primera vez se partió el limón, que es ácido. Pero mire ahora. Mire, 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 con la garra. Dulce. Me pregunto si con el chile ha de funcionar igual. Mire, este, vea cómo funciona con esto, ácido. Pruebe, no sé, yo no sé, es una curiosidad. Con el chile digo yo no sé. Toma un pedacillo de eso. Quiero ver. Porque esto ya probamos que es ácido. Sí, pero no sé, no sé si allí funciona también. Sí. ¿Qué? Normal. Va que sí, así sigue su sabor característico. No lo cambia. Solo lo ácido, sí, solo la texturita se siente. Pero el sabor. Sigue siendo igual. Sí, sigue siendo igual. El limón, sí, sí. El que a ese no le puse azúcar. Este profe le hizo allí, ¿sabes qué le hizo? Estaba obsesionado. Mire, mire, mire. Nunca había probado un limón tan dulce. Miren, mire. William Morales Mejía dice cómo se llama ese fruto. Se llama William Mata Sabor. Cambia sabor, mata sabor o fruta mágica, planta mágica le dicen también. No, mire, yo estoy. Porque tiene esa magia, mi estimado, mi estimado. Por eso sabía yo. Les voy a comentar la experiencia. Diga, diga, vamos a ver. Hoy sí. Este es un limón. Sí. Sí, usted lo probó antes. Bueno, lo partimos, lo probé, ácido, ácido. Sí, cómo. Luego el ingeniero me da este fruto que se llama fruta mágica. O cambia sabor, mata sabor. Cambia sabor o mata sabor. Yo empiezo a comerlo, a chuparlo. Es dulcito, es algo dulcito. Algo dulcito. No es ni tan dulce, vea. Y luego sigo con el limón. Y lo raro es que ya no es ácido. ¿Verdad? Porque será algún efecto. Así se llama la planta esa. Sí, sí. Así se llama. Por eso cambia sabor. Pero es increíble. Sí, es increíble. Esto es ácido. Por eso quería que usted lo hiciera en vivo para que la gente no diga, ah, es que Dagoberto me da. No. Mentira, pero usted nunca lo había probado. Vieron mi cara. Sí. Y no, es que estoy obsesionado. Vaya, mire. Está, pero, dulce, dulce. Está dulce. Bueno, bondades de la naturaleza. Y, haga la prueba usted, pero este fruto no es tan común, hombre. No es tan común, pero. Mi pregunta será si funcionará como el chile. No, yo creo que no. Guau, cuánta gente. Bueno, hay que probar con el chile. Hagamos la prueba con el profe. Ahí hay chile. Chiltepe. No, mire. No, la verdad es que yo encantado. Maravillado, asombrado y asustado. Porque el limón es súper ácido, pues. Sí, oye, está bien dulcito. Y es bien dulcito. Ahí se puede. Mire, sería interesante uno, por las mañanas, comerse un frutito de esos y después echarse juguito de limón. Ajá, para no sentirle dolor. No sé si me ocurre, pero sabes, sabes. Sí, porque en el tampoco lo recomiendo, ¿verdad? O sea, pero sería curioso, ¿no? Porque ya no tiente aquel ácido. Algo lo ácido. Ya que era un ácido. A veces no se le toma el jugo propio porque es muy ácido. Sí. No, no, la verdad es que yo estoy encantado. Asustado. Sorprendido. Sí. Vaya. Más que sorprendido, asustado, pues. Bueno. Bueno, por ahí está Rubén Eliseo. También gracias. Gracias, Eliseo, por estar con nosotros. Bendiciones. Bueno, estimados amigos, ya hicimos la prueba, ya les mostramos a la gente, les mostramos nuestra matata, donde andamos nuestro plato, nuestra cuchara, nuestro topper, para las sopitas también, y nuestra botellita con agua. Hay que tomar mucha agua, el agua es saludable. Ah, no, eso sí. El agua es saludable. Voy a tomar un poco, con su permiso. No, no, del ingeniero. Ajá. Bueno, hay que andar allí unos, sus cositos para no tirar desechables, ¿sí? Bueno, nos vamos a despedir de nuestros públicos, contándoles la experiencia de este día. Profe, ¿qué le ha parecido la experiencia de este día? Excelente. Solo nos falta hablar del... Sí, no, no, pero en la entrada también hablamos de rescatar estos tipos de materiales que... ¿Y para qué se utiliza? Porque este no... Sí, ¿para qué se ocupa este? Para hacer la bebida favorita mía, el chuco. El chuco. Excelente. Allí está el chuco y también este... Chicha nothing. No, desde el... Sí, pero en el otro común. Ok. Tortillas de maíz negrito. Tortillas de maíz negrito. Yo quisiera, quisiera, alguien que me ofrezca tortillas de maíz negrito, encantado. Mire, este, donde hay todos los días, es, bueno, le vamos a hacer la propaganda sin que nos paguen, es en la granja de Don Álvaro. Ah, ¿en la majada? En la majada. Ahí todos los días hay tortillas de maíz negrito. De maíz negrito. Ah, qué curioso, interesante. ¿Verdad? Así como donde, donde yo almo, que encuentra la chenga. La chenga. La chenga. La chenga, es lo típico. Ahí es, ahí es tortilla de maíz negrito. En cualquier plato que usted pida, las tortillas. Qué rico y trica, va. Sí. Así que no le vamos a cobrar a Don Álvaro. Sí, claro. Ahí que despidámonos, pues, profes. Bueno, mucho gusto a todos. Saludos especiales para estar en sintonía y esperamos que para la próxima vez estén pendientes también. Y si va a salir. ¿Si va a salir? Que no vaya a salir a tirar basura y no me va a que se quede. Si no, mejor quédese en casa. Ahí estamos. Mi estimado Walter, gracias. Gracias por haber venido y porque, bueno, ¿cuál le pareció la experiencia? No, mire, experiencia única. Uh. Única. Va a ser inolvidable, creo yo. Yo creo que sí. Y si usted me permite, tal como me dijo, porque no lo he visto a mis hijos ahorita, andan donde su madre ahorita, este, creo que no han visto el programa. No, no los he visto conectados. Les vamos a hacer el experimento, si usted me regala uno de esos. La verdad, y ustedes que estuvieron conectados, agradecidos, esperamos que hayan compartido para que podamos ir creciendo. Esperamos que el contenido que creamos esta mañana les haya gustado y, sobre todo, comparta para que podamos llegar a más personas. Somos Amor Ambiente. Ok. Feliz día. Gracias. Ahí estamos. Y si quieren uva, vengan. Ah, eso sí tenemos. Eso sí tenemos suficiente. Así es que, estimados amigos, les damos gracias muy sinceramente por haber estado con nosotros, habernos acompañado con esta experiencia. Cualquier pregunta, cualquiera de nosotros tres, estamos en la mejor disposición de colaborar y apoyar allí en lo que podamos. Dice muchas bendiciones. Don Dagoberto dice Dermi Acevedo. Gracias. Un abrazo, Dermi. Así que para todos, muchas bendiciones, que pasen un feliz día, disfruten de su domingo sin hacer basura, sin usar muchas bolsas. Así es que lleven su bolso si van al mercado, no lo olviden y andar su platillo para los que comen afuera. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.